Entra la senda. Entra la pregunta soy yo, no eres tú, monica. Jorge Javier, mi primer plano. Jorge Javier, ¿puedes llamar y decirme, por favor, que me libere yo de él? No, no, es que la cosa es así. ¿Pero y por qué no hacemos buena pareja? ¿Sabes por qué? Porque le pisas. ¿Que yo le piso? Porque quieres tener mucho protagonismo. Voy con lo calladita que estoy yo de mi vida. No, 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 no. Y además hay una cosa que cuando una persona... Hay una cosa que te quiero decir. Cuando una persona da su opinión, tú como que te escandalizas. Esto no quería yo que me lo contestara. No, 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 yo... Porque yo no quiero que... No, yo es que alucino colores, simplemente. Pero tú te tienes que limitar a preguntar y el resto calladita. No, porque si usted me está diciendo... Y no lo has estado diciendo. Bueno, usted no, porque usted ya me da igual. Y no lo has estado diciendo. No, porque tú hablas, dices cosas que me sorprenden. Ah, hombre, Javier, no voy a venir aquí a venderte un pescado. No, pero no gesticulo como misbal. Pero no gesticulo como misbal. Pero qué pretendes, qué pretendes. No, qué pretendes que venga aquí y que diga... Este grupo de los 80, hombre, ya. No sé qué, no sé cuánto, hombre, no. No, es que no, entonces no hubiera ni llamado. ¿Y no me puedas sorprender? No. ¿Por qué? Yo creo que a estas alturas no. Uy, esto sería. No me conoces nada. Yo no te conozco en alto, a mí tampoco. Santo, interventú, hijo, interventú. Impon tu autoridad. Impon tu autoridad. Que eres una soberanía. Que eres el presentador y que eres el que tienes futuro en toda esta historia. Y que eres el que tienes que dar un golpe de estado. Y hacerte con la situación. ¡Ay, qué buena linda me voy a hacer de la tarde, va! Cristina, vamos a hacer últimas tú y yo. Hombre, perdona. No, no, te va a comer. No, no, te va a comer nada. Dime. Que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que espero que cuando estén ese vlog venlos aquí a... Venía de Iberoamericana Televisión, ¿eh? Y se me ocurrió no ir, volver por la M30. ¿Qué televisión es esa? Ah, pues una televisión muy graciosa, Carlos. ¿Emitir para Varejuela o por ahí? No, una televisión que emite aquí para... Tenemos el gusto de disfrutarla. Iberoamericanos, iberoamericanos, todo este... Pero que nada... Que haces tú en la televisión. Yo me... Pues me hizo mucha gracia porque me hicieron una entrevista. Se me puso gallito una presentadora. ¿Ah, sí? Sí, una presentadora. Entreví que era bastante mayor que el presentador. Bueno, bueno. Bastante mayor que... Y eso afectaba algo a la entrevista. Y encima la señora se escandalizó porque yo dije no. Pero se escandalizó porque yo dije algo así como... Cuando me dijeron no se quede de este... Quería yo hablar de la madre, de la suegra de Penélope Cruz. Hombre, yo lo que estoy despojando. La actriz que está siempre manifestando y protestando. Sí. A mí me gusta mucho el padre de Penélope Cruz. Se puso indignada. Se puso indignada contra la Bardegui. Se puso indignada. La presentadora. Y dije, ¿cómo? Digo, pero vamos a ver. A mí me va a dar lecciones esta señora presentadora. Extranjera. O con pinta de extranjera. Porque era negrita. Guapa, ¿eh? Guapa. Perdón. Sí, no pasa nada. ¿Este colegio de dónde es este colegio? Pues yo soy pálido. ¿Y qué más da? ¿Este colegio de dónde es? Es que no se puede hablar ahora de nada. Y ahora hay que ir como con pies de plomo. Y a mí me llaman enano hibisco. Y yo no digo nada. Me tengo que aguantar. Hombre, por favor. ¿Pero esto qué es? Un momento que son las 16. Eso y tú me echas cuando se da la gana. O no me llamas cuando quieres.